Eduardo el elefante escucha a su mamá Ella lee sobre las estrellas en el cielo Ella estudia el cielo para encontrar a la osa mayor Y se pregunta dónde está Ella enrea su trompa para enseñar Exactamente dónde está y la encontró Vamos a cantar otra vez Eduardo el elefante escucha a su mamá Ella lee sobre las estrellas en el cielo Ella estudia el cielo para encontrar a la osa mayor Y se pregunta dónde está Ella enrea su trompa para enseñar Exactamente dónde está y la encontró ¡Qué divertido! Ahora ustedes canten con la música ¡Gracias!